¡Vamos! ¡Un trabajo! ¡Cinco de bolsillo! ¡Cinco de bolsillo! ¡Cinco de bolsillo! A mí en los ojitos todo el mundo va a gritar Levantando los brazos a dos palmas sin parar Moviendo la cintura, moviendo bien los pies Moviendo la cabeza como un mundo revés para vos ¡Para vos! ¡Atención todo el mundo! ¡Así lo van! ¡Voyan mi chica! ¡Cinco de bolsillo! 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 ¡Vamos a comenzar nuestra función! ¡Vamos a comenzar nuestra función! ¡Vamos a comenzar nuestra función! ¡Gracias! ¿En qué? ¿Cómo se nota que no tienen un mango, eh? No, gracias por acompañarnos. ¿Y si, Romano, si no estarían? ¿Eh? Estarían en un restaurant, ¿eh? No, acá por acá. Si tienes una cara para la publicidad, todo indicado. ¡Vamos, pesa, vamos, pesa! ¡Eh, eh, eh! ¡En las manos del caballero queda cuando pueda! ¡Atención a ver si tienen fuerza para corresponder! ¡Porque se vienen los malabares! ¡Malamares con...! ¡Amado! No, no se escucha nada. ¡Malamares con...! ¡Ahhh! ¡No! la marca de mi auto la gente mira, disfruta y también se acotla a ver si le gusta uno dos y a ver para más dos ay no, hermanito, basta agarra una mía, rabanito la negra es mía la negra es mía guardia, me están robando mi negra usted tiene la culpa, señor Bloch le dije, todas lisas y blancas voy a sacar la negra sin que nadie se dé cuenta ni siquiera rabanito, atención que me tomen para que lo vean bien jugamos con nuestras rápidas manos atentos y denme, tome venga, ponga toco y me tiro con mi negra siempre me costaron malas negras uy, ahora se pone buenísimo, eh miren bien oh, parvó ahí está se pone bueno, dije se pone se pone buen bajara que no llego vamos a hacer malabares los tres juntos para que no se caigan tenemos que empezar los tres al mismo tiempo matemática pura no importa contamos hasta tres y rabanito me tira una sincronización y trabajo en equipo a ver fuerte alas alas y alas eso que lindo no te rías, ¿sabes? acá, rabanito la gente se me ríe ¿qué acaso? rabanito se la estoy pidiendo bien por favor está bien los voy a ayudar para que no se les caiga nunca jamás atentos y deme tome deme tome tenga ay, ay tengo que fácil papi lo vamos a hacer más difícil siete palos dos malabaristas y este pedazo de tío formamos la máquina humana venga industria nacional circo de bolsillo les vamos a bienvenida a esta corazon mágica a la temporada 2015 de Carlos Paz y buenas noches y chau no aguanto más esta que es guau perfecto familia de chico diga fin vos con el grito yes baby familia bienvenida chica es la fuerza de interés del mundo mágico de fin joder no, no, no hay que ayudarle a este salame si no nos vamos a terminar más bien, bueno tengo una fita para que ya me voy a tener que poner a hacer otra cosa huésped no, no, no me lo petapa hasta hay una señora no ok que que pasó